Hernán, Hernán, te tengo que hablar del Transmilenio, ya, ya, vos ya supiste pues que hay policías infiltrados en el Transmilenio, están buenas, viste, cómo era que nos llaman policías antimotines y no antimorbosos, fíjate, y entonces ellos están ahí en el, y cómo te parece Hernán, vos porque no te la pillaste, pero ya capturaron el primer morboso, un señor de 60 años, lo que pasa es que nadie supo la forma como lo capturaron, cómo te parece que estaba pues la, 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 la policía pues allá en su Transmilenio, esa vaina llena, hoy se va a reventar de gente, señor, ella estaba así toda apretujada, y cómo te parece que ella empezó a sentirme, perdonad la expresión, lo que llaman el rastrillo, ella empezó a sentir esa vaina, pero ella no podía agarrar a ese tipo porque las manos estaban ocupadas, y sabes qué hizo, ahí mismo la pelada, inteligente, apretó las nalgas y las llevó para la comisaría, ves, fíjate, pero es que yo te digo una cosa Hernán, yo te digo una cosa, uno a veces no es que quiera morbosear, porque a todos nos ha pasado que llega de Transmilenio lleno de gente, Hernán, afortunadamente el sistema Transmilenio viene con un sistema maravilloso que se llama sistema de puerta empujanalga, uno lo único que tiene que hacer es agarrarse de la baranda que la empuerta se encarga de meterle a uno el rabito, Hernán, pero sabes cuál es el problema, que no ha de faltar el de la otra puerta que le queda el maletín afuera, entonces la puerta vuelve y se abre, entonces uno vuelve y saca el rabo, vuelve y lo mete y no vuelve, y en ese mete y saca es que lo catalogan a uno de morboso, fíjate, y otra cosa que te digo Hernán, no solamente a las mujeres en las que les están haciendo las cosas, nosotros los hombres también, fíjate, sí, no, a mí no me da pena decirlo, a mí la otra vez me pasó, que yo me monté un Transmilenio, y me tocó decirle al tipo, le dije vea, hazme un favor, y el tipo decente me dijo, ¿qué haría? Le dije, ¿por qué no guardar la linterna en el bolsillo de atrás? Imagínate, ver, Hernán, uno se preocupa con esas cosas, lo único que dile a la gente es que respete, y sabes qué Hernán, me voy porque me coge la hora pico y no quiero que me rastrillen, y hasta luego hijo el pollito, chao.